chencho y chencha ya van listos ay no se ve mi niña ahí está miren buenos días esa y este Camil todo bien bravo sonríe sonríe chinito no quiere sonrir buenos días mis chavalones ya vamos ahorita en camino para Searo vamos a ir a caminar con mis hermanas Yvette, Mimi, Joshua, Monse, Camil y Mila Sani hoy mis sobrinos y mi bebé así que vamos ahorita para allá vamos a ir a Searo yo no he ido ahí creo que no he ido ahí y miren este toda la babota que está acá no niño aquí no tienen como nada hoy tienen por ¿cómo se llama? lo hondo ahí como pueden ver es como una alberca para niños no está nada hondo así que el año que viene primeramente Dios voy a traer a la leche ven a ver les acerco ¿sí pueden ver? a ver su agua es experto ya está todo aquí ahí está Joshua say hi papi hi la Ivette mi se va a ir mamá mi monche oh y también Yeti Yeti anda allá panda de la anda explorando mira ves cómo se hace para frente por su muñeca todavía le seguimos caminando aquí en el parque y aquí al lado está el lago caminamos yes y todo aquí caminas todo alrededor yo ya vine a este parque hace mucho tiempo si hasta ya hemos venido aquí y nosotras se me rompió la uña se me rompió la uña las dos te estoy diciendo que las dos yeah mira bien raras y la Ivette parece que tenemos ahí no el esmalte pero no Ivette está más clarito con el mío que pues mis chavales muy buenas tardes como estamos aquí yo bien contento de estar con ustedes como siempre nada más que ahorita voy a estar en el tráfico bien atorado en la mañana hubieran visto que gacho estuve en el tráfico un buen ratote llegué una media hora tarde al trabajo porque desafortunadamente hubo un accidente grande se volteó una un como semi semi trailer de los del UPS se volteó y pues hubo un traficero hemos llegado a la casa ya es algo tarde vamos a ponerse de comer ya no hace las 5 pero veo muchísimo tráfico ahorita voy a lavar todas las minas de Lexani 1, 2, 3, 4 me tuve que llevar y me llevé y de esta para sacarme leche porque es necesario a veces así que pues bueno ya está tranquila porque la la puse aquí en su bosque y mientras mientras se preguntan que es que va a haber hoy para la cena es este sopa aguada con salchichas y papa aquí ya tengo la papa cortada nomas estoy esperando que empiece a hervir eso para echarle ya este la papa y pues si este quiero decir me voy a tener que cortar las uñas ni modo voy a cortar las uñas porque miren como se mira esa se mira así rara porque está despintada toda pero ya es hora de cortármelas ya se pusieron como un poquito viejas mis uñas yo se escucha rara pero para mi las uñas como que se hacen viejitas y se empiezan como que a escarapelar especialmente los lados así que me los voy a cortar ya como que quiero darle como un reposo a mis manos y ya me voy a hacer así así que vamos a cortarlas recuerdan este ya tenía mucho que no lo usaba pero hoy me lo lleve y me lo tengo que acabar son aquí es aquí que 2.2 litros de agua que mi corazón que mi corazón ay mi niña está bien tranquila ya hice de comer ella bien bien tranquila aquí con su muñeca que mi vida tú bien tranquila te gusta ir a caminar con tus tías y tus primos si aunque parece que la mente está dormida todo el tiempo chula está viendo la cámara la muevo la muevo la muevo todo lo que me tuve que cortar super largas se miran raras porque están igual están como que desintadas raras pero las voy a pintar me las voy a pintar más bien ahorita mi niña nada más se me queda viendo de que agarran las corto y las pongo ahí se me queda bien nada más pero ya está bien entretene a su manía chiquilla no quieres que te dé beso si quiere beso si quieres beso de papi hola beso de papi está muy muy practicadora hoy si quieres beso de papi no mi amor no llores he dormido desde que llegamos hace como casi dos horas ayer la espanté cuando le hice así por eso es que lloró me estaba bañando cuando me estaba bañando nomás escuché que empezó a llorar y le digo ¿qué es la esa mija? ¿qué es mi corazón? chula chula te estoy hablando te estoy hablando chula quítate inútil ¿qué? ¿qué? ¿qué está haciendo? ¿qué? ¿qué? vale baby please chula ¿qué pues? ¿qué estás viendo nomás la cámara? que ya sabes dónde está seguimos en la búsqueda de la camisa de mi gordito a ver si encontramos una que le que le guste que ya ven se la viene es algo especial que mi amor tiene sueño ¿están bonitos eh? ¿están bonitos los zapatos? ¿te gustan? yo también me gustan de esos nosotros nos poníamos cuando íbamos al trabajo cuando trabajábamos Serafín y yo ¿sí? cuando Serafín y yo nos íbamos al a trabajar en la limpieza usábamos de esos Serafín y yo para hacer para que fuera más rápido la limpieza más que nena para no estar sacando el zapato y que te lo bajas sí oh, y son crocs están bien como te quedan chiquitos, ¿no? sí, chiquitos si encuentras un 6, 8 con 9 oh, esa cosa ¿te acuerdas? luego se achican yo tenía los miembros y se achicaban en el verano se achicaban los miembros se achicaban no, los miembros se achicaron estaban eran no me acuerdo que esas 5 o los sí y me quedaban bien y nada más en el verano se achicaban no sé por qué me encanta ese cuadro está precioso ya saben yo y la torre Eiffel que miembros ¿sí? ¿está bonito, Bexi? la andan ahí chuleando y le sonríe a la señora oh, joder es que pela en serio se te queda viendo nada más como que ah, padre ¿qué pasó? ¿qué está pasando? chistoso pero siento veces que siempre estoy metida en la safe y fui comprando oh my god en serio pero es que a veces que se acaban por cir comoritas y tomates que ya no tenemos o que los está usando son necesarios ¿qué cosa usted? ¿qué se desespera? pues ¿en serio? ¿qué te desesperas? ¿qué? ¿qué te desesperas? ¿en serio? andas bien platicadora hoy oh no ya la miraste ahorita voy a andar toda callada ya los miro ya los miro dile hola chavalones dile hola chavalones mamá ay agua 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 la plática y plática y plática en la tienda ella ¿con quién platicaba usted? ¿con quién platicaba? a ver ¿con quién platicaba? ¿a quién le platicaba? ¿a quién? a ver esa lengua esa lengua esa lengua ¿qué pasa? ¿sí, verdad? sí, mi amor que es mi vida tiene mucho sueño miren esos ojos y esos cachetotes bien gandotes ¿qué? ¿qué pasó? ya está lista para empezar a patalear y a patearme esos pies y yo chiquita con bolsas y sus pies ya se quedó dormida mi muñequita mi chiquita mira estas manitas preciosas mi niña ya voy a acabar el vlog por hoy ya es hora y pues bueno que pasen buenas noches que hoy tomo los del día que estén con los angelitos y primeramente uno más mañana cuídense mucho y hasta mañana 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 bye bye